Eres mi ilusión, mi primer amor La máquina nos pasa por encima y las redes sociales cada vez eligen de cualquier forma a los músicos que van prefiriendo Hay un montón de fenómenos a nivel mundial que quizás no por las plataformas más tradicionales han instaurado y el ejemplo de ellos, estamos hablando de Gino Mella Gino ¿Cómo te da? Bienvenido A conversar este fenómeno ¿Por qué crees que hoy el público, todo apunta, un público súper juvenil está prefiriendo otras plataformas? Ya, más allá que ustedes busquen la radio las chicas hoy por Youtube, por Instagram, por un montón de redes están eligiendo a sus artistas ¿Por qué crees que pasa esto? Claro, o sea, bueno, ahora hablando de Instagram yo creo que es una de las redes sociales más potentes del momento debe ser porque las fans se sienten amigas del artista y viceversa, o sea, yo como artista tengo la interacción con las fans y puedo responderle al segundo yo creo que por eso están tan potentes las redes sociales y bueno, el Youtube porque se hace más fácil, o sea, en la radio esperar a que suene una canción yo creo que tendrían que pasar todo el día en la radio pero en Youtube se busca la canción y simplemente la escuchan y lo que quieren también ¿Qué se siente esto de ir teniendo una fanaticada? que las chicas los busquen seguramente ya los van reconociendo a todos porque, bueno, vamos a hablar del equipo que tienen de trabajo pero es especial me imagino Claro, o sea, en un comienzo me da vergüenza de hecho que me pidieran fotos en la calle pero ya, o sea, agradezco mucho su cariño si me ven ahí y me piden una foto yo no les voy a decir que no porque a veces me dicen quería sacar una foto contigo y yo le digo pero ¿por qué? es que le dan vergüenza así que si me ven, me la piden no más, no hay drama y bueno, les voy a presentar acá a mi equipo de trabajo él es Best Mi nombre es Sebastián Gacitúa Best Music me dice autónimo DJ de Gino y aparte parte de la producción musical también de sus temas y nada, lo principal de nosotros, lo primordial de nosotros es entregar buena música y aparte entregar contenido porque para que se mezclen las dos cosas es muy difícil pero se puede generar y lo estamos tratando de hacer bien y cada día más profesionalmente Y nos acompaña Pedro, ¿cierto? Bien, la memoria no me fallo En el caso de los coros Hay un trabajo igual, hay un trabajo vocal, hay ensayo hay voces que hacemos, hay camas que hay que hacer que hacemos con el DJ y hay ensayo duro, duro hemos estado de repente ensayando tres veces a la semana para solo mejorar la calidad vocal y entregar un mejor show un mejor show que se pueda vender de una forma más grande y a palestras más grandes Imposible Gino no hacer las comparaciones está lo que este camino que abre Justin Bieber que el Mad Hunter estuvo con nosotros en el Copibua hace un tiempo y también desata locura ¿Son espejos? ¿Son formas? ¿No te gusta acercarte a ellos? ¿Cómo es esa cosa? O sea, bueno, uno se guía también por los caminos de artistas que ya se han consolidado Mad Hunter lo encuentro muy talentoso pero no encuentro que sea como un espejo o sea, él tiene su carrera él es Mad Hunter, yo soy Gino Meya obviamente él tiene su carrera más consolidada pero lo que yo entrego es diferente y bueno, Justin Bieber es un ícono del pop pero yo tampoco soy pop 100% o sea, yo trato de mezclar música y trato de entregar algo diferente no más de lo mismo Y en esa búsqueda te has abierto camino en televisión tus canciones han estado sonando en teleseries también de tener un gusto rico entrar en las plataformas más tradicionales llámese un diario, llámese canales de televisión Claro, o sea, yo 100% agradecido ahora de la oportunidad que me están dando porque en verdad, a pesar de que el internet es muy grande y todo llega por ahí pero también está el diario, está la televisión que no deja de ser importante o sea, es una de las cosas y de los medios más importantes que existe Oiga, lo dejo de despedirse, le dejo el micrófono para que se despida de sus fans que seguramente ya no acompañaron por Facebook y van a ver esta nota con harto cariño para ti Ok, bueno, yo soy Gino Meya espero que les haya gustado esta nota y espero que me sigan también en todas mis redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook como Gino Meya y también en mi página web www.ginomeya.cl Muchos besos y nos vemos pronto